el anzuelo medios te engancha hola yo soy alejandro hola yo soy paula y sean bienvenidos a este vídeo del anzuelo medios en donde les contaremos nuestra experiencia cubriendo nuestro primer evento Ibagué ciudad rock mi experiencia podría describirla como maravillosa porque porque a pesar de los nervios del inicio me fui soltando fui disfrutando de los artistas disfrutando de ver a la gente para poder retratarlo en productos comunicativos disfrutando de las entrevistas de aprender sobre otras formas de expresión creo que hablo por paula y por mí donde decimos que la experiencia fue grata o sea fue genial compartir con los artistas aprender y más porque nos salimos del entorno académico de los salones de la clase y fuimos a la acción realmente yo tenía muchos nervios antes de ir al evento por lo tanto no tenía una percepción no sabía que podría esperarme allí tenía miedo porque era mi primer cubrimiento periodístico pero al llegar a la acción pues me hice una idea de cómo es me hice una idea de cómo es el trabajo de un periodista en un festival a pesar de los nervios me encantó la experiencia realmente yo pensé que iba a ser un poquito más organizado la verdad porque como nos había llegado días antes la información a los correos decía que sólo podíamos estar 10 minutos ahí en el staff que sólo podíamos entrevistar a los artistas en un lugar en específico pero pues realmente esto no se cumplió era totalmente diferente era fresco podíamos estar todo el tiempo que quisiéramos ahí en el lugar del staff y siento que fue fructífero para nosotros porque conseguimos buenas tomas pudimos hablar con los artistas de la mano y siento que esto es muy interesante el público fue maravilloso ellos estaban dispuestos a todo ellos estaban dispuestos a contestar entrevistas a sonreír para la cámara y ver la forma en la que se expresaban la forma que bailaban fue muy fructífero porque esto lo podríamos retratar en nuestros productos comunicativos la interacción con el público fue muy interesante ellos siempre posaban siempre estaban pendientes a lo que pasaba al staff realmente muy amigables todos la organización del evento como tal al al nivel externo y al nivel interno del evento fue genial las personas se comportaron bien siempre querían hablar siempre querían contarnos que estaban muy contentos en el ibague ciudad rock la verdad una experiencia genial y para celebrar sus 20 años ibague ciudad rock motivó a todas las personas con un show especial al inicio yo estaba muy nerviosa hablar con los artistas no sabía cómo me podía acercar tenía mucha pena pero ellos eran personas que estaban dispuestas a entrevistas estaban dispuestos a responder las preguntas a pesar de acá de que acababan de dar un show increíble fue increíble fue maravillosa la energía que transmitían no sólo al público sino a la prensa ellos se prestaban a que les tomaran fotografías fue fue increíble los artistas con los medios de comunicación fueron espectaculares diría que no sólo con nosotros con el público con todas las personas o sea realmente ellos en una vibra total total la interacción fue muy buena estaban prestas para las entrevistas como ya les dijimos para las fotografías de igual manera interactuaban mucho con el público y también con los medios de comunicación total tengo que destacar lo de genitalica o sea esta banda mexicana se tomó muy en serio el papel de venir acá a presentarnos un buen show y permitió que los medios de comunicación subieran a la tarima para retratar eso para que les pudiéramos llevar la mejor información a ustedes de antemano interactuar con los otros periodistas fue muy fructífero porque nosotros al verlos aprendíamos de lo que ellos hacían sabíamos cuándo nos podríamos acercar sabíamos dónde podríamos acercarnos a tomar fotografías entonces fue maravilloso aparte que ellos nos contaban sus experiencias y nos guiaban porque pues éramos primerizos en cubrir un evento nos guiaban nos prestaban sus sus cámaras para tomar fotografías fue increíble desde que llegamos pensamos que nuestra labor iba a ser muy complicada porque en el momento que entramos al evento lo primero que nos dicen es tan pequeños ustedes ya haciendo periodismo digamos que esto se sintió un poco raro pero la verdad nos motivó a entregar lo mejor de nosotros en este evento el día 1 fue un ambiente un poco más pesado porque porque el día 1 suele ser música como metal o rock punk entonces las personas están más dispuestas a hacer pogos a bailar esta música para nosotros como periodistas y cubrir un evento el día 1 fue una experiencia más llena de nervios no sabíamos bien qué hacer no sabíamos cómo se manejaban las cosas al acercarnos teníamos un poquito más de pena el día 2 ya fue diferente la verdad fue totalmente distinto primero porque ya teníamos la experiencia ya estábamos más frescos ya sabíamos cómo movernos y no sólo eso ya era un día más tranquilo a nivel musiquita ya se veía más el rock ya se veían muchas personas con sus grupos de amigos sentados hablando dialogando compartiendo viviendo el evento de otra manera entonces siento que fue totalmente calmado el día 2 bueno a finalizar el evento ya fue diferente por los artistas que llegaron y la conexión con el público fue genial y espera antes de que te vayas tenemos unas recomendaciones para ti primero hace una investigación previa de los artistas cuando vas al festival tienes muchos nervios entonces al ya saber quiénes son qué música hacen y por qué están en el festival perderás el miedo de hacer preguntas es importante que lleven bloqueador esto te va a funcionar porque vas a estar en intemperie al aire libre entonces te puedes quemar para ello es importante que cuides tu piel lleva ropa cómoda vas a estar de pie por mucho tiempo y las piernas no te van a dar más tienes que buscar los zapatos adecuados y la vestimenta adecuada para estar en el festival otra recomendación que tenemos para ti es que lleves una carpa o una sombrilla como ya te dije estamos a la intemperie entonces puede llover y la idea no es que te mojes y te resfríes y de igual manera cuida tus equipos utiliza una carpita para que no se dañen si no tienes los implementos necesarios para cubrir un festival no te preocupes puedes utilizar un palo de selfie una batería portable y usar tu celular por otra parte no sólo busques entrevistar a los artistas también habla con su staff con su equipo de trabajo porque ellos tienen otra información que te puede ser muy útil para tus productos comunicativos otra de las cosas más importantes es que debes estar atento debes estar atento a todo lo que ocurra alrededor del artista si un artista sale del escenario tienes que estar atento para poder entrevistarlo tienes que encontrar la zona perfecta para poder tomar tus tomas fotográficas lo otro es que también lleves agua vas a estar en constante movimiento entonces vas a necesitar hidratarte esto para evitar dolores de cabeza y que te sofoques esto ha sido todo por hoy espero que haya sido de tu agrado y que toda esta información te ayude en el futuro recuerda somos el anzuelo medios el anzuelo medios te engancha y y y y y y y Gracias.